Bueno amigos, seguimos aquí en nuestro programa mundomotorizado.com en temas estoy en Super Servicio en Avenida 10 con Esteban Chacón de Maguire, Costa Rica porque, Esteban, primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo vas, Armando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Grabando nuestro primer video del año 2024 y Esteban me invitó para mostrarme una promo muy atractiva de verdad, con el un kit con la serie Gold Class. Exactamente, exactamente Armando, esta es una una edición que tenemos especialmente para la venta en la página web Ok, ¿solo en la web? Solamente en la página web MaguireCR.com Tiene un precio muy atractivo para todos los amantes de la línea Gold Class, que ya de por sí es una línea emblemática de Maguire Muchos clientes la conocen conocen la acera, pero quisimos complementarlo con varios productos necesarios para un kit esencial de lavado Vean que fácil Usted dirá, por la web, pero bueno, ¿cómo es eso? Se ordena por la web, se paga por la web Todo, exactamente Llega a su casa o a su oficina Exacto Y el envío es gratis Es correcto ¿Qué más? Imagínese Fácil para adquirir Y además, si compara yo estos cuatro productos por separado, Esteban Sí Me estoy ahorrando en el kit como un 40% Exactamente O sea, en serio, un 40% Sí, tiene un precio muy especial Esa es una línea que normalmente bueno, ya los clientes conocen otros kits que hemos que hemos formulado Decidimos hacer esta para clientes que nos pedían hagan algo con Gold Class que es una acera que me gusta es la acera que uso de toda la vida Entonces decidimos ponerle un buen precio y por la web que le llega de una vez a donde sea Gold Class es una serie y un producto muy clásico de muchos años, ¿verdad? Sí, claro, emblemático Voy a abrirlo para ir mostrándoles como quien dice en un boxing voy a mostrar si voy en orden Tenemos champú Exactamente, champú y este champú es acondicionador Ok Realmente lo que hace lavada tras lavada es ir recuperando el brillo natural del transparente Ok Entonces, de hecho usted lava con este champú y va a ir viendo la diferencia de cómo estaba el carro a cómo va tomando brillo por los agentes acondicionantes que tiene Ok, este champú vamos a ver bueno, me voy a ir me voy a ir en orden Claro, la acera es conocidísima Exactamente Abrí la voz ahí Sí Yo no quería romper la caja por eso le pedí a esta que era abriado Esta acera obviamente igual que todas las de lata de Mewires trae el aplicador y trae el protector para que la espuma no esté en contacto con la acera No queremos que se llene y se vaya embotando de producto De impurezas o cosas así y obviamente la acera conocidísima de Carnauba Gold Class que esta acompañada del champú también nos va a dar el efecto de profundidad en los reflejos de la pintura Y lo más importante bueno, para mí lo más importante de esto o sea, dan ganas de comérsela Sí Huele tan rico Huele increíble en realidad esa es parte de bueno, además de obviamente los efectos que nos da en la pintura el olor es increíble trabajar con los productos de Mewires en esta parte es buenísimo Porque yo lo hago con mi auto da gusto y es muy pasional esto de lavar el vehículo Claro y esto increíble lo rico que huele Sí huele demasiado bien Ok incluye esa cera incluye un abrillantador para llantas Ok este lo conozco porque lo uso mucho yo Sí Hot Shine funciona perfecto para darle una naturalidad a la llanta no es un brillo extremo Pero vamos a ver la llanta como si estuviera nueva Yo uso mucho obviamente mi carro pero cuando grabo reviews a mí me gusta grabar con los cabros impecables claro entonces siempre ando un kit en los autos de prueba y este lo uso mucho Sí Súper fácil de aplicar como le digo va a darle un brillo intermedio y una y una y una naturalidad a la llanta que es mucho lo que buscan los clientes Sí, sí este como es spray siempre me queda fácil Súper fácil de aplicar Y finalizamos ustedes incluyeron un pañito de microfibra Un paño de microfibra muy importante este paño obviamente se puede usar en varias aplicaciones nosotros lo incluimos por ejemplo para se puede utilizar para retirar la cera una vez una vez que se aplicó siempre es importante ir renovando este tipo de accesorios puede que yo tenga ya trapitos ahí muy viejos y demás entonces nunca falta un paño de microfibra obviamente los paños de microfibra de Mewires si usted ha trabajado con ellos es increíble para retirar cera o aplicar cualquier otro producto entonces está disponible también dentro del kit No, no cuando uno se entra en el mundo de Mewires uno quiere todo Sí La verdad es que así me pasó a mí así le ha pasado a mucha gente pero bueno ahí están los cuatro productos se compran únicamente y exclusivamente mediante el website de Mewires Costa Rica Mewires CR Correcto Envío gratis y tiene un descuento o bueno pues es una promoción un kit Sí Muy significativo Sí Tiene un precio especial de $35,800 realmente es un precio muy atractivo Y compro esto por aparte son más de $50,000 colonas Exactamente Tiene un descuento muy atractivo y se lo llevamos a la casa cómprelo por Mewires CR llega rápido Bueno yo creo que yo voy a pedir uno para mí también Esteban Muchísimas gracias Empezamos bien el año con este primer video Claro que sí hermano ¿Para cuánto tiempo la promoción o cuánto tiempo el kit hasta agotar existencias? Hasta agotar existencias exactamente ahí vamos ahí vamos informando sobre el tiempo y obviamente sí es un es una cantidad limitada Sí, sí y van a venir más kits porque así es Mewires ustedes que están diseñando Exactamente ahí les traemos más sorpresas Bueno ya lo sabe por medio de la página web Mewires CR compra ustedes el kit de la serie Gold Class Amigos seguimos aquí en nuestro programa